Acompáñenme a probar un rico Bloody Mary. Vamos a necesitar salsa tabasco y salsa inglesa, sal, pimienta, dos caballitos de vodka, medio caballito de limón, 310 mililitros de sangrita fiesta mexicana y un apio para decorar. Le echamos dos gotitas de tabasco, un chorrito de salsa inglesa, dos vueltas a la pimienta, vodka, limón, nuestra estrella, sangrita fiesta mexicana. Agitamos muy bien, servimos y decoramos con un apio. Mmm, buenísimo. Nos vemos en otro cóctel. No, 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 no.